Una vez más, bienvenidos a este, su programa de Clínicas Odontológicas Sonríe Suite. Porque Cable Imagen, su canal, siempre está pensando en el bienestar. Por eso estamos con nuestra querida Andrea Bastidas, por supuesto de Clínicas Odontológicas Sonríe Suite. Bienvenida a esta su casa. Gracias, Janeth. Es un placer estar nuevamente con nuestros televidentes de Cable Imagen. Maravilloso. Y hoy vamos a hablar de temas muy importantes. El primero de ellos, sin que le quite importancia a los otros, es acerca de la ortodoncia. Andrea, ¿por qué la ortodoncia? ¿Por qué es importante? ¿Por qué no es un tema que se deba relegar? La ortodoncia es muy importante, claro, porque es que hoy en día hay muchos niños que están en sus casitas, que están guardaditos, pero aún así tienen la inquietud de que quieren mejorar su sonrisa. ¿Cuándo debemos hacernos una ortodoncia? Cuando vemos que nuestros dientecitos están en mala posición, que están apiñados, que tienen espacios. Y pues realmente, pues normalmente, ¿qué podemos hacer? Hacerlos cuando estamos más jóvenes y no hacerlo ya en una temporada muy adulta, que va a ser el proceso un poquito más demorado aún que cuando estamos más jóvenes. Cuando los dientes tienen ciertas posiciones, por ejemplo, o como usted decía, que están apiñados, es necesario hacer extracciones y todo eso. ¿Todo eso obviamente lo cubre nuestra clínica? Claro que sí, claro que sí. Nosotros tenemos los especialistas indicados para cada proceso. Tenemos nuestra ortodoncista, tenemos nuestro cirujano maxilofacial o cirujanos también y cirujanas que nos ayudan cuando tenemos, por ejemplo, da el dictamen la ortodoncista y nos dice, ella estudia el caso, nos da un diagnóstico donde nos dice, este caso va para retiro de cordales. Normalmente, o sea, cuando hay ortodoncia se hace retiro de cordales. Siempre lo sugiere un ortodoncista o el ortodoncista que esté tratando el caso. Para que una sonrisa luzca bien, es muy importante tener alineados los dientes, alineada la mandíbula y la parte maxilar, creo que sí, bueno, no sé. Claro que sí. Sé la que sabe. Claro que sí. Y obviamente esto, las personas dicen, no, pues ahora como uso el tapabocas, pues yo ni muestro, pero resulta que sí, resulta que se nota cuando usted tiene seguridad, ¿cierto? Cuando sonríe, esos ojos irradian una luz diferente y obviamente nos da seguridad. ¿Por qué es tan importante esos tres temas que parecerían aparte, pero que realmente van de la mano y que van de la estética y de la salud de la persona? Claro que sí, claro que sí. Por salud, normalmente a veces tenemos dolores de cabeza, que decimos migrañas, que decimos por qué, pero por qué sucede esto, por el mal alineamiento de los dientes. O sea, que no es de tomarse una pastillita ya, sino algo más profundo. Va a seguir porque realmente el problema de la boca va y afecta a todo el organismo, de cabeza a pies y sobre todo la parte orgánica del estómago, ¿no? Sí. Entonces, también la parte de tempo mandibular también al afecta, afecta por dolores de cabeza. En la parte estética nosotros no nos sentimos seguros cuando no tenemos una sonrisa bonita, que se vea agradable a la vista de nosotros y a la vista de los demás. Eso interviene mucho y hace que nosotros a veces nos volvamos un poquito cohibidos, un poquito penosos, de mostrarnos a los demás, de sonreír con tranquilidad. Andrea, pero ¿dónde podemos hacer? ¿En qué número? Para que lo coloquemos también aquí en pantalla. ¿En qué número podemos hacer una cita? ¿Más o menos en qué precio estamos? Y bueno, las atenciones. Claro. Acostumbramos a que nos dé Andrea, por eso me cae también. Claro que sí, Yanecita. Estamos en la calle Quinta B, número 7442. Los teléfonos para hacer su cita, el 313-280-8008 o al 481-4804. Ahí nos pueden llamar y hacer su cita de valoración, porque tenemos que pasar inicialmente por una valoración y mandar ciertos exámenes. ¿Cuánto vale la valoración? La valoración no la tenemos, no tenemos costo, no tenemos costo de valoración. Además de eso, la ortodoncia, la tenemos las cuotas mensuales de 50 mil pesos. Eso en ningún otro lado tú lo consigues. Esto lo he visto aquí, en Clínicas Odontológicas Sonríe Suite porque están siempre pensando en cómo ayudar a sus pacientes. Y además porque están de la mano con cable imagen. Esta es su casa, su casa, Andrea. Y quiero que sea usted quien despida a nuestros televidentes y que los invite. Les mandamos un besito al final. Claro que sí, fue un gusto estar nuevamente con ustedes. Los invitamos muy complacidos a Clínicas Odontológicas Sonríe Suite. Los teléfonos que aparecen en pantalla 313-280-8008 o 481-4804 para que hagan su cita. Y Sonríe Suite. Sonríe Suite. Sonríe Suite.